No tengo muchos datos, pero bueno. ¿Sí? Hola, muy buenas. Necesito hablar con César. ¿César? César. ¿A dónde llamas? Bueno, estoy llamando. Soy el director del Colegio de los Jesuitas, aquí en centro. Llamo por unas imágenes de cámaras de seguridad que queríamos hablar. Hemos puesto una denuncia a nombre de César, que es uno de los chicos que se colaron, si no me equivoco, el sábado 12 de marzo. Y necesito que me lo confirmen porque van a tener que hacer presentación judicial. Pero yo no tengo nada que ver. Esto es Turís. ¿Perdón? ¿Turís? ¿Qué es esto? Esto es el pueblo de Turís. Yo soy Rafa. No tengo nada que ver ni con los Jesuitas. ¿A que me han dado el teléfono mal? Se conoce que sí. Ah, pues Rafa, disculpe de verdad desde aquí por este malentendido. Me siento fatal, ¿eh? No, no, hombre, no. Ni mucho menos. Tranquilo. Pues muchísimas gracias por su tiempo y su cordialidad. Nada, tranquilo. Hasta luego, buenas noches. Vale, bueno. Tengo una broma muy buena por un amigo, te comento. Hace una semana, exactamente el día 6 de marzo, compró un vape más que vapor. Yo compraba ahí también. Le llegó con la pantalla rota y con la caja reventada. Está muy desesperado porque la tienda no le responde al soporte y no sabe qué hacer. Vale. Su número es este, este es su nombre. Esta es su DNI. Vive en Parla, Madrid, en la calle. ¡Hostia, bien! ¡Qué bien estructurada! ¡Exi! ¡Qué bien estructurada, coño! Esto es una broma bien estructurada, hermano, que me pones todo. El DNI del pavo, el nombre, la dirección exacta de su casa, bro. El modelo del vape, todo, bro. Muy bien y súper resumido, muy bien. Voy a llamar, obviamente, y voy a hacerme pasar por el soporte. Está clarísimo. ¿Sí? Hola, muy buenas. Necesito ponerme a alarma con Guillermo. Sí, soy yo. ¿Qué tal, Guillermo? Me llamo Josep. Te llamo de, bueno, de dirección general de más que vapor. Una tienda, creo que has hecho alguna comprita hace poquito. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el producto? Pues nada, va mal. Si lo compré y llegó roto. Sí, me he intentado hablar con vosotros y nada. Ya, es que hemos estado un poco liados por esto que ha pasado con Rusia y tal, pues por licencias y no hemos tenido mucho tiempo para atender clientes, disculpa, ¿eh? Pero explíqueme un poquito, si quieres, yo que estoy a cargo de dirección ejecutiva, explíqueme un poquito qué es lo que le pasa y te intento dar alguna solución, alguna cosita. Pues hace unas dos semanas o así, o una y algo, pedí un baby y, vamos, a los tres, cuatro días que me llegó, llegó la caja mal. Sí, si no me equivoco, si no me equivoco, el envío se hizo a par, ¿la verdad puede ser? Sí, sí, sí. Vale, supongo, creo que es esto, ¿no? Que tenemos en la calle. Sí, 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 sí. De acuerdo, esto es domicilio, supongo, ¿no? Vale, el repartidor, el repartidor de esto lo tenemos ahora mismo como, bueno, ha pasado por interrogatorio en comisaría porque vimos el mail y decidimos que era bueno verlo porque de nuestra empresa sale todo correctamente, pero él no aportó ninguna prueba que lo ponga él como en riesgo de despido ni nada, porque él nos dijo que él lo había hecho todo normalmente. Entonces, cuando abres la caja con tu unidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿La caja de cartón o la del producto? La del producto como tal. Pues venía como una esquina aplastada y cuando lo saqué había como un corte en la pantalla y en la caja como un corte también, como que le habían dado un golpe o algo. Ya, hacemos un poquito que apunto. Pero vamos, que le tiene que comprar dos baterías y todo para probarlo y todo y vamos, que no, ni va, ni hiciende ni nada. No enciende, no funciona, ¿no? Vale. A ver. Y que no gastes 100 pavos en un baby y que después no funcione ni nada y la pantalla rota. Ya, bueno, como comprenderás, yo en nombre de la empresa no puedo tomarme esta declaración como directamente justa porque no sé realmente qué es lo que has hecho con el producto, ni si se te ha caído, ni si lo has reventado contra una pared o lo que sea o cualquier cosita. Y yo solo lo he sacado y lo he probado y ni funciona. Sí, bueno, pero eso se lo puedes contar a quien tú quieras, ¿sabes? En plan, yo luego entiendo que por lo menos tendrás grabado el proceso en el que lo desempaquetas y lo abres para que se vea que ya de entrada estaba mal, ¿no? Pues, obviamente no. No, no tienes eso como prueba. Entonces, ¿qué es lo que reclamas? ¿Tú cuando pides un producto lo grabas? Yo personalmente sí, para que no me pasen estas cosas, yo sí. Pues no sé quién lo hace, la verdad, pero yo lo abrí de normal, nada más que me llegó. La caja también de cartón rota, medio rota. ¿Cómo medio rota que le pasaba a la caja? Venía como una bolsa de plástico y una caja dentro. Pues la bolsa como rajada, pegada con celo y la bolsa, o sea, la caja rajada. Vale, no voy a tomarte como declaración de esto que acabas de decir más que todo porque no me suena creíble. Yo, si te soy sincero, Guillermo, nunca hemos tenido un problema así con ningún cliente de que llegue todo mal y todo como en malas condiciones. Tenemos al repartidor acojonado porque, bueno, ha pasado por interrogatorio en comisaría pensando que él, porque nosotros pensamos que él te había robado el producto. O sea, como tú lo presentabas, parece que se me haya quedado. A mí me ha llegado, a mí me ha llegado, pero vamos, que ha llegado reventado. Ya, pero tampoco es cosa nuestra cómo trates los productos que compras por internet, Guillermo. O sea, si vas sin cuidado y se te cae. Solo lo he sacado de la caja. Bueno, pues igual la saco muy fuerte y se te ha caído al suelo. ¿Puede ser que se te haya caído? No, no, no. Es que si viene un golpe que llega hasta la pantalla del producto... Bueno, a ver, porque son pantallas delicadas. Se ha caído contra algún sitio de piedra. ¿Delicadas? Pero si el mod está hecho a prueba de caídas. Pues tan a prueba no estaría, porque, bueno, ya según me dices... No, entonces no sé qué vendéis, entonces no sé qué vendéis. Hombre, pues vendemos calidad. Eso es lo primero, Guillermo, vendemos calidad. Eso para empezar, eso que no te quepa ninguna duda. Que llevamos... Calidad ninguna, ya te digo yo que no. Calidad ninguna. Llevamos seis años siendo top ventas dentro de mods y unidades de VIP. O sea, que no... Tampoco me vengas aquí a vacilar de empresa ni de marca, porque el que tiene la empresa que está funcionando ahora mismo en este aspecto soy yo. ¿Vale? Soy yo. Eso se llama. Vale, pero y si en la descripción pone que es un kit que resiste caídas y demás... ¿Y cómo puede ser que llegas a la caja? Pues por eso te digo que hemos nosotros también ejercido la potestad de denuncia, que por cierto el repartidor también te quiere demandar, porque dice que has puesto en juego su profesión. Ahora te cuento lo que nos ha puesto la demanda. ¿Cómo? ¿Te ha hecho qué? El repartidor te ha demandado, te ha puesto la denuncia. ¿Si va a demandar? Bueno, lo ha hecho ya. Debe llegar seguramente en 36 horas o así la carta, por lo que nos ha dicho en policía, en comisaría. Bueno, te explico. El hecho de que sea anticaídas no hace que sea indestructible. No estás tirando el corazón de Iron Man, tío. No estás tirando algo de acero. Estás tirando un mod, un vape. Algo que al fin y al cabo es delicado de cara a esa anticaída. Si se te cae desde, imagínate, 10 centímetros, 20 centímetros, un bordillito. Si se te cae de la mano a la mesa. Pero obviamente si lo has estampado contra el suelo... No se me ha caído. Está claro que algo has hecho. Al abrirlo de la caja... Es que no, porque este modelo es muy resistente. Entonces es imposible que simplemente al abrirlo se te raje la pantalla. Es imposible. Pues ya te digo, yo también me ha venido la caja reventada y la pantalla rota. Y vamos, que le he metido las baterías nuevas... Sí. Y fuese día justo a comprarlas y ni enciende ni nada. No, también te parece que deberíamos haberte regalado las baterías, supongo, ¿no? No, pero... O sea, no vienen. No, pero que tampoco lo pongas como la queja del producto. Que vale que ese producto tiene que ir mal. Pues muy bien, porque será que se le ha caído al repartidor. No es que la pantalla esté rota. Es que no enciende. ¿Has probado a cargarlo, quizás? ¿Sabéis cómo se carga? Sí, sí, sí. Tengo un aparato que me carga las baterías. Ya. ¿Y no será que estás probando baterías que no van con la suya? No, sí. Son subbaterías. Se me hace raro que ya no se me hace raro que esto sea real. Exactamente. Se me hace muy raro. Más que todo porque no hemos tenido nunca problemas de este estilo. A ver, piensa que nosotros desde aquí... ¿Tú tenías pensado poner alguna crítica negativa sobre los servicios de la tienda? Yo tenía pensado que enviar el producto y que me devolveses el dinero o me lo reemplazar. Sí, bueno, pero claro, eso se llama estafar al seguro, Guillermo. Tú te cargas algo, lo mandas de vuelta. Oye, me venía así. Y te tendríamos que dar uno gratis nuevo, claro que sí. Nos quedamos nosotros con el bufo de tener que reparar este y pagar. ¿Y qué te crees? ¿Que lo he abierto lo estampado contra el suelo? Bueno, pues te sorprendería. ¿Cuántos clientes han intentado hacernos la trápala? Yo no te puedo acusar de haberlo hecho, pero por la chulería con la que me estás respondiendo y las cosas que me estás contando, yo diría que sí. Me parece increíble, me parece increíble. A mí también me parece increíble, pero bueno, hay mucho sinvergüenza suelto. Tampoco ibas a ser uno más, ¿sabes? Yo he comprado en esta página porque me lo han recomendado amigos que han tenido problemas pero se los han resuelto al instante, básicamente, y a mí no. A mí me llega mal, no me voy a atenderse al soporte. ¿Qué más? A ver, honestamente, no te voy a engañar tampoco. En soporte estamos bastante más pendientes de las compras de más de 250 euros que van con el bono este de descuento de la web que de un mod de mierda de 100 euros que te haya gastado tú ahí con respeto, ¿eh? Con perdón de la palabra. A ver, ¿100 euros no se pagan así así? Bueno, somos una empresa que factura entre 2.000 y 3.500 diarios, o sea que 100 euros nos parece... ¿Eso facturará eso? ¿Pero una persona normal? Bueno, pues yo qué sé, honestamente. Yo ahora mismo no me paro a consultas de 100 euros y el equipo técnico lo tengo enseñado para eso, para que no se pongan a mirar productitos de 100 euros, que vamos, la gente se gasta más en líquidos. Joder, Guillermo, no me jodas. Pero lo que te digo, el repartidor ha puesto denuncia a tu nombre, de hecho como teníamos toda tu información, tu DNI, tu dirección y todo por la compra, se la facilitamos porque firmó como un permiso de denuncia y nosotros, bueno, en comisaría nos pidieron que diéramos esos datos que te debería llegar, pues si no el martes, mañana por la mañana, el miércoles a primera hora, si no. Yo estoy flipando. Yo también, yo también, la verdad que no es plato de buen gusto el comunicar a alguien que intenta hacernos algo como defraudar al seguro, que se le va a denunciar, pero sinceramente creo que esto es justicia poética, has intentado estafar al servicio de reparaciones de más Pero qué intento de estafa, qué intento de estafa. Pues hombre, lo que está... Si me ha llegado así, ¿qué quieres que haga? Me puedo verificar que me ha llegado así. Así no llega ninguno de los otros productos, eso te lo puedo asegurar porque llevo más de seis años detrás de los envíos. Te lo digo yo que el repartidor cuando vino dijo, la caja está un poco dañada, pero espero que dentro esté bien. Y dije, vale, no pasa nada. Y al rato de abrirlo, la guantea rota y no enciende. El repartidor era Mario, ¿no? ¿Mario López? No sé su nombre, pero vamos. Era el chaval con la gorra moreno, ¿no? Así joven. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Sí, sí, es Mario. Bueno, te digo, es un chaval que lleva con nosotros tranquilamente cuatro años trabajando y que nunca ha tenido ningún problema. Yo por eso cuando vino asustado, que diciéndome, están llegando mensajes de soporte, de que lo han entregado mal o de que el producto está roto o lo que sea, dije, no te preocupes, esto es un intento de estafa. ¿Es trabajador de vuestro? Bueno, no, es con una empresa filial. No sé si te lo repartieron desde Correos o FedEx o MRV, pero vamos, que estamos conectados directamente. Nacex. Nacex, correcto, Nacex, sí, sí. Logo naranja. Pues justo, justo, justo. Que lo llevamos conociendo mucho tiempo porque ha entregado muchos pedidos con nosotros. Entonces. Sí, sí, el chaval más joven y eso, pero vamos, que me ha extrañado que vengase el pedido, vamos, y que luego no me ayudéis en el soporte. Bueno, yo lo que puedo hacer, a ver, que de soporte, aquí soporteamos a la gente que puede acreditar que el pedido ha venido mal. Tú es que me dices que no tienes pruebas, que lo abriste y está mal. Bueno, pues sí, yo cuando me llegue un Rolex de 15.000 pavos que me llega la semana que viene, voy a decir que estaba con la pantalla rota, que me manden otro, ¿sabes? ¿Qué es esto? Pero la cosa es devolverlo. Lo devuelves y... Sí, lo devuelves roto. Ahora la mano de obra para reparación para otro cliente no la comemos nosotros, esto lo tienes que pagar tú. ¿Qué voy a pagar yo? ¿Pero si me ha llegado roto? Me ha llegado roto, pero ese es tu versión. O sea, nosotros como empresa tenemos que manejar que esto no ha podido ocurrir. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es que si no tienes pruebas para documentar... ¿A ver si ya perfecto, no? Pues sí, por supuestísimo, porque nunca fallamos con los controles de calidad. Pues entonces en el trayecto está teniendo que caer el paquete o dar un golpe y por eso ha venido así. Sí, pero el repartidor que ha sido el que lo ha llevado todo el camino... Bueno, mira, no me importa decírtelo porque esta llamada realmente no se está grabando. Es mi sobrino, Mario es mi sobrino. Y no le voy a encazquetar a él ni a Nacex, ni a esa empresa, el hecho de que... Sí, o sea, lo hemos hablado con él y él a mí en la intimidad, en lo personal, me confesó que sí, que se le cayó, que tu paquete se le cayó y que bajó un par de escalones rebotando porque venía en una caja poco endeble y que no debería haber llegado así. Pero es que es mi sobrino y no, ¿cómo que aprenderás? No vamos a... Pero que me da igual que sea tu vecino, que el paquete es lo que importa. No, no, mi sobrino, eh, mi sobrino, no mi vecino. ¿Tenía igual tu sobrino? Pues no te da igual porque es seguramente la persona a nombre de que te llegue la denuncia. Pero entonces no me lo vas a cambiar. No, no, ni cambiar ni nada. De hecho, la denuncia es de 350 euros, que está a tu contra. ¿300 qué? 350 euros que vas a tener que pagar. ¿Sí? Sí, por intento de estafa y fraude al seguro. Entonces tu sobrino, el que me trae los paquetes, ¿no? Bueno, Mario, en ese momento pues le tocó repartir todo a ti. Yo se lo pregunté porque me llamó para que le sacara de comisaría porque estaba con la... que le había llegado el aviso y lo querían arrestar y todo. Y vamos, que le ha roto el paquete y vosotros no vais a hacer nada. En pocas palabras, sí. Si quieres algo más clarito, agua. Pero tú... ¿Pero qué soporte es este? Pues... ¿Qué quieres que te diga? Te estoy hablando yo a nivel personal. ¿Te crees que a las diez y media de la noche yo te iba a llamar si no estuviera haciendo contabilidad en la oficina y viera la... No, no, si también me lo das ahorita de soporte, ¿qué tenéis? Ah, también vas a criticar. Si quieres no te llamo, te llega directamente la multa a 350 euros, citación judicial y te reventamos en el juicio con los abogados. Si quieres hacemos eso. Es más tranquilo, más rápido. Hombre, no, yo te llamo para avisarte, Guillermo, de lo que ha pasado para que me contaras tu versión. Mi versión es esa, pero... Si vais a hacer lo que quieras... Tu versión es una mierda, perdona que te lo diga, pero tu versión es una mierda porque no tienes pruebas. No tienes pruebas. Sí, tengo pruebas. ¿De que vino roto? ¿Cuál? ¿Qué pruebas? ¿Que tienes un colega también fumado tuyo que vio cómo venía roto dentro de la caja? ¿Eso es la prueba? No, mi prueba es que estoy grabando esta llamada y se ha escuchado lo que estaba diciendo. No me importa, en absoluto. ¿En absoluto? En absoluto, más que todo, porque mi identidad no se ha reflejado esta llamada, podría anularla en el juicio diciendo que fue grabada por cualquier contacto tuyo. Porque no tienes la parte en la que digo quién soy yo. Mi voz cambia, ¿no? Mi voz no cambia, pero bueno, no pasa nada. Yo no tendré que asistir. Yo soy el director general. Yo no voy a tener que ir a un juzgado. Yo mandaría a quien sea de marketing o cualquier palurdo que vaya, me saque del... ¿Cuál era tu nombre? Mi nombre no te lo tengo que dar, realmente, si no está fomentado por alguna fuerza del Estado prioritaria. Así que no te lo voy a dar. Bueno, pues el de tu sobrino apunto. El de mi sobrino tampoco lo tienes. Sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? Mario, me lo has dicho, ¿no? Bueno, sí, pero el apellido es lo importante. Mario sabrá muchos. Bueno, pero Mario es el que trabaja ahí. Ah, pues no te preocupes. Lo encasquillamos en MRV y no te enteras de cara al juicio. No pienses que es la primera vez, Guillermo, no pienses que es la primera vez que alguien intenta estafar al servicio de seguros de más que vapor. Esto no es la primera vez que ocurre ni va a ser la última. Y tú no vas a ser el primer espabilado que vaya de listo, que si me han soltado, que si mi padre es policía, que mi tío es guardia civil y que no sé quién es guardia uvara. Me la suda. Ahora, somos una empresa millonaria, que mandamos productos excepcionales, de muy buena calidad. Si mi sobrino ha tenido cualquier percance y ha tenido un accidente y se le ha caído el desto, pues que no es culpa mía tampoco. Que el chaval está empezando ahora también con los envíos y que, oye, que si ha tenido un accidente, ¿qué pasa? O tú no te equivocas, tú no tienes fallos y errores. No, coño, pero me cambiaste el producto, ¿no? No, porque eso nos costaría dinero a la empresa. ¿Sabes cuántos euros ha devuelto más que vapor desde que empezó por productos defectuosos o rotos? Me la suda. Cero. Completamente. Yo quiero que me devolváis mi puto... Pues no vas a ser el primero. No vas a ser el primero. Faltaría ya que el primer pringao que nos llame para decirnos que tiene roto el mod, que no saben cómo cojones se va a pear y para hacerse chulo echando humo con los amigos o lo que sea que te lo hayas comprado, me vayas a decir a mí que tengo que devolverle lo que me faltaba ya, Guillermo. No eres el primer pringao que me encuentro al teléfono que me intenta hacer esto. Pringao tú, hijo de puta. El que haces insultando. ¿Y tú eres el que graba las llamadas para el juicio? Madre mía, ¿cómo está la juventud? Que un niñato me tenga que decir cómo se hacen las cositas en España. Para ir que me llevan tanto, tanto tiempo. Lo que me faltaba. ¿Y tu maricón ni niño? No, 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 en absoluto. Eso sí que es una falta de respeto a un colectivo que a ti no te ha hecho absolutamente nada. Así que lo primero es guardar las formas, hombre. Tranquilo, ¿eh? Lo que me faltaba. No, no, tranquilo tú. No, no, tranquilo tú. Te vas a poner aquí a insultar a quien yo te diga. Te joder, te faltaba ya. Claro que te voy a insultar. Pero ¿quién te crees tú? No, no, ¿quién te crees tú llamándome a mí? Llamándome a mí para que si no se quede ese fuerte lloriqueando. ¿Qué pasa? Que no puedes presentarte en una oficina a pedir un libro de reclamaciones. Que, por cierto, pídenos un libro de reclamaciones si quieres en el local físico que las quemamos como hacemos con todas cuando la mandan. No, no, pero si se habla el sábado y no está abierto, ¿cómo queréis que vaya? ¿Y qué pasa? Que no eres lo suficientemente inteligente, no te da la cabeza para pensar que si el sábado está cerrado, ven el lunes y pregunta por su aporte. ¿El lunes? ¿No se te ocurren esas cosas? Si no me doy es porque no he podido, pero yo, vamos, que llevo esperando. No he podido, no. A mí me parece que eres un... Mira, te digo lo que me parece a mí. Lo que a mí me parece. Me parece que eres un vago de mierda, que no tiene ganas de irse a ningún lado, ni de moverse de un lado para otro. Si le ha llegado el producto roto es porque se lo ha cargado porque es un manaza, si no se entera de cómo funciona, que seguramente no sepa ni montar una resistencia manual. ¿Tú sí que eres un manaza? ¡Tú sí que eres un manaza, que te la has cargado! Que yo he tenido lo mejor 2.500... No he pegado nada, nada. Que te la has... Pero ¿cuándo vas a tardar en asumir lo que te la has cargado? Te la has roto, ha roto el mod, ¿y qué pasa? No pasa nada. Joder, pues asúmelo, que te la has cargado, que lo abriste de la caja, A ver, vas a decir que no, que no la has roto, que está perfecto el mod, ¿no? Ahora no ha pasado nada, ¿o qué? Ahora que te he pillado. Respira, respira, que estás muy alterado. Vamos, que básicamente no me cambias el puto mod, ¿no? Vamos a cambiar, pero... ¿No te has enterado cuánto dinero nos hemos gastado en reparaciones de que abrimos? Que es que me da igual, pero si como soporte tendrías que atender, mínimo. Bueno, te estoy atendiendo, ¿no? Te estoy prestando mi tiempo para que me cuentes cuál es tu problema. Cuatro días después, que ni respondéis al correo ni al WhatsApp que tenéis. Si te presentas el sábado en la tienda y no hay nadie, muy lumbreras tampoco es que seas, ¿eh? Guillermo, relájate, que nada más que han sido cien euritos, ¿eh? Que tampoco se te va a caer el mundo por cien pavos, no sabes. Y tú que eres millonario, ¿no? Bueno, actualmente puedo decir que sí, sí. Claro, y tú nunca has tenido un sueldo mínimo decente y no puedes permitirte... Sí, pero la vida putea que le toca en cada momento, tío, si te ha tocado a ti pillar y, pues, comerte la trapa a la empresarial... Te me ha tocado a pillar por culpa tuya, de tu sobrino gilipollas, no mi culpa. Sí, eh, eh, a mi familia ni lamentes, ni se te ocurra mentarla. Mi sobrino lo hace perfectamente. Tuvo un percance ese día de que iba despistado con el teléfono en el coche, a la hora de salir se le... se le... me dijo que se le cayó, que empezó a dar vueltas en una escalera y que él pensaba que estaba todo bien. Pero claro, él no se quedó cuando lo abriste. Si lo hubieras grabado, pues podría poner algo a su contra. Pero ni se te ocurra insultar a mi sobrino al menos delante mío. ¿Puede que es que voy a grabar el unboxing aquí para subirlo a YouTube? No sé qué es eso de unboxing. Yo no sé qué es eso de unboxing. Pero no, lo tienes que grabar, como hago yo con todo lo que me llega, porque si te viene mal de fábrica, que se vea que cuando quitas el packaging de la caja... O sea, tú grabas todo, ¿no? Yo grabo todo, todo, todo. Como buen abuelo. Como buen abuelo, supongo. Y si esto es un insulto, será la tontería que os enseño ahora a vuestra generación, que seguro que ni estudias. Sí, estudio, sí. Sí, que estudias. ¿Cómo dar pena por teléfono eso estudias? Porque se te da de puta madre, ¿eh, Guillermo? No, tu soporte es muy bueno, sí. Pues muchas gracias, la verdad. Se hace lo que se puede. Hombre, el año pasado en la revista Forbes nos llevamos el premio a Mejor Atención al Cliente. O sea que tengo poquito más que objetar. Tenemos ahí la revista Google. Yo no entiendo cómo a un compañero mío le hacéis un soporte increíble, le cambiáis el producto y todo, cuando lo ha llegado mal, y a mí me sueltas esto. Porque ha venido de chulo desde primeras. Y porque, bueno, seguramente el que le ha tocado será el primer becario que tengamos el contratado de medio gilipollas, que sepa que tiene que ser majo con el cliente, que sepa que tiene que decirle que sea todo. Aquí está todo para con el director general, fundador de la empresa de Más Que Vapor. ¿Qué quieres que te diga? Pero, ¿y qué hace el fundador aquí en el soporte? Alvarán, porque a mí por suerte sí que me gusta mi trabajo y hago inventario todas las noches. Me encuentro unas gilipollas de Guillermo Sánchez, no sé qué. Es que vienen aquí todos tus datos, de verdad, que te prometo, lo primero que he pensado es otro pringao queriendo estafar pasta al seguro. Ha sido llamarte y lo he confirmado. Un pringao más queriendo sacarle pasta al seguro. Es que no eres otra cosa. Yo siento que estoy flipando. Yo sí que estoy flipando. Estoy flipando que te sigas defendiendo y no me digas que te lo cargaste tú. En serio, es que... Bueno, si ya veo que vas a hacer lo que te salga a los cojones a ti, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo, ya lo estamos gestionando. Esto yo te estoy llamando por cortesía. Sí, sí, esto es por cortesía. Yo te llamo únicamente a tener un ratito ahora hasta que llegue a casa a ver al hormiguero o lo que sea que estén echando. Y mientras digo, pues bueno, le comento lo que hay a este chico. Porque... Cabo en la puta. Bueno, respira un poquito. Seguro que tu madre no tiene culpa de nada. Vamos, ¿entonces qué? Que no me lo cambiáis. No sé qué demanda de no sé cuánto. Sí, 350 euros. Te llegará, si no por puro fax, porque tú dos siquiera que sepas lo que es eso, te llegará a casa. Si no lo acredita un... Si no lo acredita un cuerpo de policía, lo harán por mail directamente. Y si no, por correo certificado. A tu buzón de casa. Irá, tu nombre... Por intento de estafa, según tú, ¿no? Sí, sí, por intento de estafa. Y de hecho, espérate que no se me calienten los cojones y te lo agrave a 1.500. Que ya hemos cobrado más de una de 1.500 por gente intentando hacer la misma gilipollez. Por cambiar un producto que me ha venido mal, básicamente, ¿no? Por intentar estafar al seguro, sí. ¿De qué forma? Pues a ver, como comprenderás, yo la versión que doy luego no es la de mi sobrino. Yo, cuando hay que testificar... ¿Y cuál es tu versión? Mi versión es que lo abriste y que directamente se te cayó la primera vez que lo abriste. Sin seguridad, sin seguro y sin nada. Se te cayó y ahora nos llama diciendo, oye, venía roto o tal. Eso es lo que yo cuento. Pero, ¿y quién verifica que eso ha pasado? Ah, bueno, no nos hace falta. Piensa que mi equipo de abogados, por cada juicio igual, sale a 25.000 pavos. Sé que siempre voy a tener yo la razón de cara a lo legal. Mi grupo de abogados no va a permitirte ganar a un niñato por una denuncia de 350 pavos. Que esto no solo se nos refleja como, a lo mejor, unas pérdidas de 70.000 euros en caso de que lo perdamos. Por eso no se dejan perder. Entonces, ni la primera ni va a ser la última vez. Te digo yo que yo no lo pierdo. ¿Que no pierdes el juicio? Lo que vas a perder en la cartera. Lo que te vas a dejar en abogados. Con tal de que ganes, eso te vas a quedar pobre. Yo no te lo recomiendo. Tú tranquilo. Ya te veré. Ya te veré. Yo tranquilísimo. Estoy aquí con mi Rolex, que me acaba de llegar. Muy relajado, la verdad. Respira, respira. Te noto alterado. Alterado mi... ¿Qué, qué? Amenaza lo que quieras. Eres súper profesional grabando las llamadas, la verdad. Se corta y ya está, ¿no? Y dejo lo que me has dicho antes de tu sobrinito, el majo. A cuenta lo que quieras. Luego en juzgado al que yo mande para que me represente a mí, porque yo estaré ya en las Islas Caimán tranquilamente de vacaciones con mi novia. Tú cuando se presente el que me represente a mí en el juicio, pon los audios que seguro que tiene la misma voz que yo, el chaval. Seguro que tiene la misma voz que yo, somos iguales. Y ya veremos a quién le da la razón. Es que ahora mismo podría tranquilamente cagarme en tu puta madre y saber que voy a ganar el juicio porque no es ni la primera ni va a ser la última, Guillermo. Y bueno, llegados a este punto... Llegados a este punto es que me llevo en la puta que soporte mierda que tienes. Pues bueno, tiene el premio al mejor soporte de 2021 de Forbes. Una polla, ¿dónde lo pone? Búscalo, búscalo. Forbes España. Mejor soporte, atención al cliente 2021. Empresas. ¿Sabes escribir o te explico cómo se hace? No hay ningún soporte aquí en Forbes. Porque me lo he inventado, gilipollas, que te lo crees todo. ¿Tú crees gilipollas o qué? Es que de verdad que es fácil es vacilar a los niñatos hoy en día. Mis tiempos había que currárselo más, tío, para que no te tomaran por tonto. Vamos, que haces todo esto con tus clientes de mierda, ¿no? ¿De mierda? Bueno, pues tú has sido parte de ello. Así que encantado de que te encante cómo funciona el negocio. Ya lo veo, ya lo veo. Estafáis muy bien. Estafamos. Cuidado con lo que dices. A ver si voy a empezar yo también a grabar la llamada y voy a poder grabarte la multa. Con cada palabra que suelta pueden ser 100 euros más, ¿eh? Graba, graba. Venga, va. Pues un segundito. Grabando. Ahora lo que quieras decir va a estar todo pasando por juicio. Soy Geray Sánchez, miembro director fundador de Más que Vapor. Estoy en llamada telefónica con Guillermo. ¿Cómo te llamabas? Estamos en mitad de una conversación porque se le cayó un producto en cuanto lo recibió en casa y está intentando que el servicio de atención al cliente le haga el intercambio, le haga el cambio de producto y le regalen uno completamente nuevo cuando el problema ha sido efectivamente de cliente. Esto es una actitud completamente intolerable que será presentada para sanción en juicio por una multa de valor de 3.600 euros. ¿Y qué más? Bueno, y parte, ya está. ¿Hay alguna otra cosita que quieras añadir, aparte de los insultos y las amenazas de muerte física que acabas de hacer antes de empezar a grabar? ¿Eh? ¿Y cuáles? Es que no quiero repetirlas para que luego edites mi voz y parezca que las estoy haciendo yo. Así que prefiero que si las vas a mencionar lo hagas tú. No, no, es que lo que estás inventando es increíble. Inventando. En fin, supongo que ahora te haces el loco porque sabes que estoy grabando que has escuchado al pitido de grabación. No, no, si a mí me suda la polla tu pitido de mierda. Uff, también amenazas verbales que está haciendo mal uso de la palabra. Me cago en tu puta madre, cállate ya. Sigue insistiendo con palabrería barata de barrio. Todo quedará notificado de cara al acta, a la junta. Subimos multa a 4.200. Yo con esto estoy contento, me da bastante pena. Dejo de grabar. Es imposible que tú seas... ¿Cómo coño te llamas? Geray Sánchez. ¿Cómo? Geray Sánchez. ¿Lo has escrito? ¿Lo acabas de escribir? ¿Tú quién coño eres? ¿Lo has escrito o no? Sí he escrito, sí. ¿Quién coño eres? Borra, si quieres que te lo ha vuelto a colar, gilipollas, que te lo crees todo. Te iba a decir mi nombre, ¿de qué? Tú no eres ni soporte, ni dueño, ni pollas. ¿Tú quién coño eres? Yo soy trípode. ¿Tú eres quién? Soy trípode de la empresa. No soy soporte, soy trípode. Es un rango más allá, sí. Cago en tu puta madre. ¿Quién coño eres? Geray Sánchez. Bueno, en realidad soy Ricky Edith, Guille. Cago en tu puta madre. Tío, ¿cómo te has puesto, cabrón? Tío, el hijo de puta. No sé, es que no sé cómo se llama, pero tu colega es... O sea, su mail pone... Para saber tu... Para saber tu mi dato me cago en la puta. Ya, ya, exijou es su mail, exijou. No sé quién es, tío. Ni puta idea. Pero bueno, algún amigo tuyo cercano que supiera todo. Me ha pasado todo, ¿eh? Me ha dado el modelo del vape, tu DNI. Me ha dado todo, bro. Qué locura. ¿A qué le cuento nada al gilipollas? Tío, me he sentido súper mal que te estabas agobiando. Ahora te toca quitarte de la cabeza todo esto. No has hablado con nadie de más que vapor, ¿eh? Si te están tardando en contestar, tranqui. Son una buena empresa, realmente. El dueño, espero que no sea tan gilipollas como he sido yo. Simplemente que había puente... Bueno, creo que eso era aquí en Andorra, nada más. Pero que ha habido vacaciones hasta en fin de... Los fines no ocurran. Es normal que no leas ni los mails, tío. Que te lo leerán, te lo leerán. Tú no te preocupes. No sé, pero como ti en Quinas en Madrid digo yo que sé. ¿Pero qué fue? ¿Que te vino roto de una o qué? Sí, sí, me ha venido roto. Yo creo que es por el transporte o algo, pero... No te vayas a empanar ya por ningún Mario de Nacex ni nada porque no existe. O sea, es todo mentira, ¿no? Y al principio me ha rayado, digo, ¿qué cojones me está diciendo este y su sobrino? Ahí me ha rayado ya, digo, ¿qué cojones? Estaba intentando inventarme mierda para ver hasta dónde llegabas, tío, con el agobio. Pero nada. Estaba embordiote la lengua por no cagarte en los muertos de todo el mundo, ¿eh? Un poquito, sí. Joder. Pero bueno. Bueno, algo sí he soltado, lo siento mucho. ¿Estás en el crimen o algo? Sí, en directo, sí, en directo en Twitch. Pero no pasa nada, ¿eh? Cuando has dicho eso lo he corregido rápido para que no me la digan ni nada. Y si mal entiendo que en un brote de agresividad normal que te salga lo más heavy que se te ocurre. No te rayes, no pasa nada, hombre. Ah, hostia, ha sido muy bueno, tío. Esto lo subiré a YouTube porque ha sido espectacular, ¿eh? Qué cabrón. Ha sido una locura. Y bueno, no sé quién será tu colega exactamente, pero ahora que lo descubra, dale un guantazo. Que el pavo vaya huevo. Sí, sí, se la voy a pegar. Ferce, pues tío, un placer y que te conteste prontito. ¿Puedo mandarle un saludo? Sí, claro, a quien tú quieras. Un saludo a mi madre, Alberta. Pues genial. La quiero mucho. Abrazo fuerte, anda. Hasta ahora. Venga. Qué latura, tío. Lo he comido. Alberta. Ah, vale, ok. Se la ha tragado con papas, las cosas como son. Se la ha tragado con papas, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad, bro. Ha sido muy larga, pero muy buena. Notas como se ha calentado, ¿eh? Es verdad que a la vez que me hago pasar por el director de alguna empresa, dejo la empresa fatal, ¿eh? O sea, más que vapor, podría llamarme a decirme, cabrón. Es que soy todo el funda... Coño, que le cambio el cable y no se estira. ¡Hostia, el Nacho! ¡Hostia, el Nacho! Que se ha soltado 20 subs ahí. ¡Bum! ¿Qué ha sido eso, brother? ¡Hostia, Nacho, tío! Muchísimas gracias, guapísimo. Beso muy fuerte para ti. Qué puta barbaridad, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Qué grandísimo, brother. Qué puta pasada, bro. Qué puta pasada, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por cuidarme. A ti y por dejarme que te cuide, tío. Y por haberte lo pasado bien, aunque sea el ratito que estuvimos. Grande. Love you, tío. De verdad, un beso enorme, tío. Te quiero un montón, no hacía falta. Joder, qué grande, macho. Me llega al pecho estas cosas, tío. Estos detalles. Ha tocado un montón de gente que conozco, ¿eh? Qué grande. Mira, ha tocado a Canary Ram, a Peral, a hostia, ¿verdad? A Pablo Esteve. Ha tocado un montón de gente pura del chat. Tío, qué guay. Ah, también Gifar por los seis meses y Cés por los ocho meses. Gracias, de verdad. Voy a leer todas las que ha habido durante la broma, ¿vale? Gracias, de verdad.